Por favor comiencen a cerrar, comiencen a cerrar, chóquenla, díganle que inteligente eres y dense un aplauso. Bien. Gracias. Gracias. ¿Cuántos de ustedes ahora se dan cuenta que hay una diferencia entre este lado y este lado? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que hay una diferencia en la educación? Una gran diferencia, una gran diferencia. Y lo primero que diría es los errores. Aquí tienes que cometer errores. Y como lo descubrió Gareth desde las épocas romanas, enseñaban con juegos para practicar, 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 practicar. Pero el problema es que te vas a casa y tienes a tus amigos, familia, conocidos que te van a decir eso es ilegal, eso no se puede hacer y es riesgoso. Pero no es así. Podría ser riesgoso porque no has cometido suficientes errores. Esa es la única razón. Entonces, voy a seguir y les voy a mostrar algunas gráficas. Este libro, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, lo escribí hace 20 años. Este año cumple 20 años. Lo escribí porque veía cómo venía la crisis. Damas y caballeros, ¿cuántos de ustedes creen que el mundo está en problemas financieros en este instante? ¿Ven? Porque la mayoría de la gente con la que hablo me dicen, no, todo está bien, pero yo les voy a mostrar algunas fotografías. Hace 20 años el mundo estaba en muy buena forma. En 1997 la gente estaba eufórica, todo estaba en un mejor momento y luego todo se desplomó. Yo escribí este libro a ciegas, sintiendo que algo iba a pasar. Así que vamos a ver algunas gráficas. Como dice aquí. Ver una fotografía, etc. La economía está bien, la gente decía, la economía está bien, no hay desempleo y todo marcha perfecto. Y digo, ¿qué fregado estás? ¿Es broma? Y lo voy a decir, la mayor tragedia para España es que de muchas maneras España está al frente del mundo actualmente, pero lo que suceda ahora en España va a pasar también en Estados Unidos. Y como les decía, Adidas acaba de abrir las fábricas en Alemania y en Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos no puede producir más que China, ya puede producir más que China con robots, no con seres humanos. Entonces la idea de ir al colegio para tener un empleo es una idea obsoleta. Y me da tristeza decirlo cuando hablo con la gente de España aquí. Y es que al ser jóvenes, no tener un empleo de los 15 a los 30, su vida está arruinada. Son uno de los años más importantes para aprender. Por eso Donald Trump y yo recomendamos las redes de mercadeo, estos juegos, hablar de educación financiera, aprender a ser inversionistas. Y lo mejor que puedo decirles es, con el celular actualmente eres parte del mundo. Con el iPhone que tiene todo el mundo, ustedes pueden llegar a ser mercadotecnia para todo el mundo, pero tienen que pensar como emprendedores, no como empleados. Así que por eso enseñamos esto. Enseñenlo a sus amigos, familia, sus hijos. Tengan cuidado cuando hablen de deuda e impuestos con su familia. Porque la gente no lo ve y van a pensar que eres una persona deshonesta. Así que tengan cuidado. Pero bueno, con todo esto les voy a mostrar algunas gráficas. Son para los Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de colapsar. Ya va en el desplome. Estados Unidos ha estado en depresión desde 2008. La única razón por la que no hemos tocado fondo es porque Ben Bernanke y Yalan siguen inyectando dinero al sistema. De otro modo, ya habría colapsado. Pero bien, esta es la primera lámina. Veanla. Pero lo que vemos aquí son 120 años del índice Dow Jones. Vemos aquí. A ver aquí. Fernando. Regresamos al inicio. Una disculpa para los de aquel lado. Pero esto viene desde 1895 hasta aquí. Y aquí es cuando el dólar quedó fuera del patrón oro en 1971. Y lo que sucedió es que la economía empezó a expandirse por todo el dinero que se imprimió. Eso es la crisis de la bolsa de 1997. Aquí está todo. Aquí es cuando yo escribí Padre Rico, Padre Pobre. Cuando dije no ahorres, no trabajes por dinero y no pagues impuestos legalmente. Y luego ahí está el año 2000, que fue cuando se llamaba la crisis del punto com. Y lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue imprimir más dinero. Porque ellos son firmes creyentes en imprimir más dinero. Se cayó el mercado, se levantó en 2007. Fue la caída de los bienes raíces. Diez millones de personas perdieron sus casas tan solo en Estados Unidos. Y hay personas que han trabajado en nuestros restaurantes y deben la hipoteca durante diez años. Porque no hay donde se vaya. No hay una casa del gobierno. Así que no pagan. Luego, en la parte superior, es donde estamos ahora. No se ha caído todo esto porque le llaman el boom de Trump. Así está el mercado de la bolsa de Estados Unidos. No es todo el total, pero sí es un buen indicador. Ahí está la super caída del 1929. La gran depresión. No fue nada. Era un juego de niños. Pero Greenspan, Bernanke y Allen, ellos siguen diciendo que impidieron una nueva gran depresión. Pero lo único que han hecho es empeorar la crisis cuando llegue. Ese es el problema. Vamos en caída libre. No pueden mantenerlo así. Cada que una civilización, desde los romanos hasta ahora, cada que una civilización imprime dinero, siempre va a quedar en cero. Porque pierde todo su valor. La siguiente lámina. Esto es lo que está pasando con la clase media en Estados Unidos. Sin educación financiera. Siguen buscando un empleo. Siguen pagando impuestos. Y las únicas personas que pagan impuestos en Estados Unidos son la clase media. Ni los ricos ni los pobres pagan impuestos. Esa es la diferencia. Estados Unidos está en graves aprietos. La siguiente. Esta es la seguridad social más comunismo en los Estados Unidos. Nuestro sistema de pensiones para mi generación está en quiebra para los baby boomers. No hay pensiones. Ustedes no tienen pensión. Garrett, háblanos de los Calpers de California. El estado de California tiene un plan de retiro para todos sus empleados, los maestros, los bomberos, para todos. Y ellos se han negado a dar información sobre el desempeño de este fondo. Y el periódico San Francisco Chronicle tuvo que demandar al fondo de pensiones para que se liberara la información. Tuvieron que ir a la corte hasta que el juez dijo, esta información es del interés público, por lo que se tiene que revelar. Finalmente, se supo que Calpers, que es California State Pension Plan, tiene deudas de un trillón de dólares, un billón de dólares. Un estado, tan solo un estado de Estados Unidos, tiene una deuda en el sistema de pensiones de un billón de dólares. Y ese sí es billón. Y hubo quienes dijeron, no, hay que subir los impuestos. Pero en California los impuestos ya son muy altos. De hecho, hay gente que se ha ido a otros estados porque los impuestos son muy altos, pero tiene muchos problemas. La siguiente, el estado de Illinois también está en bancarrota, el sistema de pensiones. Por cierto, es el estado de Obama. Y todas estas personas con gran instrucción académica como Obama y Clinton son los que manejan el país, también aquí. Por eso, Trump dio un paso al frente porque él es un emprendedor. Yo incluso temo por su vida. Porque él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero Estados Unidos está en caída libre en unos cuantos años. Podría haber caído el año pasado, pero Trump se postuló. La siguiente, esta es la deuda nacional de los Estados Unidos. Estamos en bancarrota. No hay forma que pueda liquidarse esta deuda. La deuda nacional creció 200% en la administración de Obama. Y no lo culpo a él. Yo culpo al sistema educativo porque ha generado personas como Obama y Clinton. Donald Trump no recibe un salario, le guste o no. Obama contrató a su suegra, la mamá de Michelle, como niñera para que cuidara a sus hijas. Cuando él salió de la oficina, le dejó una pensión de 160 mil dólares anuales por haber trabajado como niñera durante ocho años. Ahora, qué bueno por su suegra, pero es dinero de los contribuyentes. Eso es lo que pasa cuando tienes una persona pobre con alto nivel educativo. Un pobre con mucho nivel educativo que se encarga de la gente. Y lo mismo está pasando en su país. Pasa en todo el mundo. Es lo mismo. La siguiente. Los empleos. Los empleos. Fuera de los Estados Unidos están creciendo. Los empleos dentro de los Estados Unidos son menos. Por eso, Trump quiere poner barreras comerciales para que los empleos no se vayan a otras partes. No es bueno para todo mundo, pero eso es lo que va a pasar. Él quiere erigir barreras comerciales en diferentes. La Unión Europea podría incluso hacerlo. La siguiente lámina. Ahí está la gran depresión. Por eso decimos que hemos estado en depresión desde 2008. Y siguen imprimiendo dinero. Esa es la única razón por la que no ha estallado. Pero lo único que pasa es que nos estamos metiendo en la mayor burbuja en la historia. En este momento, todos estamos juntos en ella. Todos. Nadie va a librarse de ella. Por eso, mi equipo y yo viajamos, platicamos con la gente y les decimos que piensen en cosas diferentes. A eso yo le llamaría el plan B. El plan B es qué voy a hacer diferente ahora. Y los invito a que lo consideren. Lo bueno aquí es que hacemos más dinero cuando están las crisis. Kenny, ¿quieres hablarnos un poco de la gran crisis que viene? Claro. Es muy similar a lo que tuvimos aquí de la gran crisis de 2008 en Estados Unidos. Como dijo Robert, hubo 10 millones de personas que quedaron en bancarrota en esa crisis. 7 millones de casas que requisaron los bancos en esa crisis. La crisis aquí y en los Estados Unidos se produce por el dinero barato. Por eso, cuando Alemania no tenía un buen desempeño y España le iba muy bien, el euro estaba muy bajo. Hubo personas que empezaron a pedir euros prestados y eso creó la burbuja. Lo mismo pasó en los Estados Unidos. Entonces, cuando el dólar estuvo muy económico y las tasas de interés muy bajas, todo mundo empezó a pedir prestado. Y todo mundo salió a comprar cosas que no podía pagar. Y eso fue lo que provocó la burbuja. Y llegó el momento en que estalla la burbuja. Como decía Robert, con estos sistemas de pensiones, estos planes de retiro, pólizas de seguros de vida, todos estos son vehículos para llegar al dinero. No son otra cosa. Entonces, cuando ustedes invierten dinero en el sistema de pensiones o en una póliza de seguros o en un plan de retiro, simplemente le están dando su dinero a alguien más y esa persona lo invierte. Así funciona el sistema. Lo mismo pasa con el banco. Si ustedes depositan dinero en su cuenta de banco, se lo están dando al banco y ellos lo invierten en forma de deuda. No es más que una transferencia del dinero de ustedes a otras personas. Por eso, cuando los fondos de pensiones quiebran o los planes de retiro quiebran, es porque se lo están dando a otras personas para que lo inviertan. Lo que llamamos planificadores financieros o asesores. Así funciona todo ese sistema. Entonces, lo único que nosotros queremos hacer es pedirles que comprendan todo esto. Que si le dan su dinero a alguien, pongan mucha atención de dónde está invirtiendo su dinero. Todavía mejor, háganlo ustedes mismos. Porque esa burbuja fue muy similar a la de ustedes. Y seguimos viendo los problemas de 2008 en los Estados Unidos y se siguen viendo el problema aquí. Porque yo sé que muchas de las propiedades aquí en España siguen siendo propiedades de los bancos. O en Bolivia también. Si me di cuenta. Así que ahora les voy a pedir que comenten este tema con sus compañeros. Pero al regresar, hablaremos de las soluciones. Yo soy muy optimista. Porque miren, Kenny y yo hacemos más dinero en las crisis. Porque la crisis es como si encontraras en Zara una oferta del 60%. Cuando hay ofertas en Zara, todo mundo corre. El mercado de bienes raíces entra, viene en crisis, la gente se aleja. Pero entonces estas crisis son el mejor momento para enriquecerte. Pero tienes que estar preparado. ¿Ok? Último punto sobre esto. Si no haces nada, te recomiendo que inviertas en oro y plata. Oro y plata de verdad. La razón de esto es que hay oro y plata en papel. Pero se calcula que por cada onza de oro en el mundo, hay 5,000 onzas de papel. Por una sola onza. Es decir, han impreso demasiado oro en papel, oro en papel o plata en papel. En Estados Unidos les llaman los ATFs. Pero si no hacen nada, por lo menos compren plata y oro. Cualquiera lo puede hacer. Más adelante yo les comentaré cómo lo hacemos nosotros. Usamos deuda y no pagamos impuestos. Pero para eso se requiere mucha educación. Así que ya han visto ustedes las gráficas de Estados Unidos. Algunos de ustedes saben que pasa lo mismo en España. En España, anoche que fuimos a cenar, hubo quienes nos dijeron que eso no era cierto. Que la economía va muy bien. Y va bien. Porque vienen las bienes raíces y se está imprimiendo más dinero. El mayor reto actualmente es que las tasas de interés están en cero. Todo mundo, la clase media, los precios del petróleo están por debajo de 60 dólares. Venezuela, Rusia, Sudán, en Arabia Saudita, van a quebrar por lo barato que está el petróleo. Pero bien, lo único que puedo hacer es invitarlos a que aprendan más. Porque este es un momento muy emocionante. No es culpa nuestra, pero sí será culpa nuestra si no hacemos nada. Piensen en esas láminas. Les voy a dar un minuto que lo platiquen. ¿Eso se aplica también a España o es solo para los Estados Unidos? Ahora. Por favor, empiecen a cerrar. Empiecen a cerrar. Chócala, díganle, qué inteligente. Y dense un aplauso. Bien, bien, bien. Creo que no funciona mi micrófono. ¿Sí se oye? Bueno. Dentro de dos meses. Dentro de dos meses será la edición del 20 aniversario de Padre Rico, Padre Pobre. Yo lo escribí en el 97 cuando la economía estaba en un boom. Hay advertencias en este. La lección número uno, no trabajes por dinero porque es simplemente algo impreso. Número dos, los ahorradores son perdedores. Número tres, tu casa no es un activo. Y cuatro, era impuestos. Los impuestos se van a ir a las nubes. Entonces, si no eres listo, vas a tratar de ahorrar dinero, no tener deudas, recibir, regresar a la universidad, otra maestría para otro empleo. Y si estuvieras en Estados Unidos, ya estarías paralizado. Eso no es nada inteligente. Como ya decía, en el sistema educativo en tu país y en el mío, es obsoleto. Está detrás de los tiempos. Está hecho para la época industrial. Actualmente estamos en la época de la información con los celulares actualmente, con la MacBook. Puede ser un emprendedor por todo el mundo, pero tiene que cambiar tu estado mental. Sí, otra vez, ir a la escuela para tener un empleo estable es obsoleto. Siempre habrá unas cuantas personas que tengan esos empleos, pero cada vez más personas se quedarán sin empleo por todo eso. Así que es momento de prepararse. Eso es lo único que les puedo decir. Y algo que les decía, en 1983, por ejemplo, en este libro, y con uno que va a salir, vamos a tener todas las razones por las que lo escribí. Porque ahora se hacen evidentes y son reales en la actualidad. Entonces, vendrá la edición del 20 aniversario. Va a estar disponible en español y podrán dar ustedes seguimiento a lo que ha pasado en el mundo para que puedan darle seguimiento al futuro. Los próximos 20 años no serán como los últimos 20 años. Serán altibajos más violentos. Así que, si tienen la oportunidad, consigan la edición del aniversario. Pero en 1983, no, en el 81, empecé a estudiar con alguien del nombre Dr. Bucky Fuller, que inventó el domo geodésico y varias cosas. Pero principalmente él era un futurista y me enseñó a predecir el futuro. Y actualmente yo veo el futuro. Ustedes tienen la opción de decidir qué hacer. En este video van a ver, yo estaba en CNN, donde, ahí estoy, con Bob Flitzer. Parecía un idiota haciendo predicciones sobre el fracaso de la economía. Si la gente se sale del mercado a los años, cuando tiene 50 o 60 años y ya no tiene esa exposición, nunca vamos a llegar a un punto en el que dinero dure lo suficiente. Lo que necesitamos, tenemos que participar en el sistema hasta los años, hasta los 70, 80 años y luego necesitamos un plan para retirar esos activos, igual que necesitamos un plan para sacarlos. Si, si llevas a los bancos y lo único que digo es que no se supone que ellos sean los más inteligentes del mundo y tenemos que tener cuidado de quién recibimos la asesoría financiera, incluyendo a los cuatro que estamos aquí, es lo que estoy diciendo. Hay malas recomendaciones. ¿A ti no te preocupa lo de Lehman Brothers y Goldman Sachs? Si, yo me temo que la Reserva Federal en algún momento tendrá que rescatarlos financieramente y la chica que dice que los contribuyentes no estarán en problemas, ¿quién va a pagar el rescate? Los contribuyentes. Lehman Brothers ha mencionado que se apegarán al capítulo 5 de la protección. Lehman Brothers ha colapsado. Hay bancos rescatados que aún no se ha podido recuperar el dinero de los contribuyentes. En 1997 publiqué este libro, Padre Rico, Padre Pobre, y ahí dije tres cosas que me causaron muchos problemas. Una es que los ricos no trabajan por dinero. Número dos, tu casa no es un activo. Y número tres, los ahorradores son perdedores. Eso fue en el 97. Y miren lo que pasó en 2007. El mercado de los bienes raíces se desplomó, el gobierno empezó a imprimir más dinero y los ahorradores se convirtieron en perdedores. No es ningún secreto que la burbuja de los bienes raíces estalló. Robert Tiyosaki predijo que esto pasaría desde 2005, pero la mayoría de la gente no escuchó. Es la mayor burbuja financiera en la historia del mundo. Hemos tenido la mayor burbuja del mundo y hay muchas requisas de los bancos. Ahí están todas las casas que han regresado. La actividad incrementó 81%. Diez millones de personas perdieron su casa por no poder pagar la hipoteca. Millones de personas siguen ahogándose y deben más de lo que valen sus casas. La gente sigue buscando empleos. La situación del empleo es muy mala. Y los bienes raíces es la solución. Bueno, solo vale si hay empleos. Hemos tenido, solo para los que tenemos educación financiera. Ha creado una conspiración. Ahí está la conspiración de los ricos. Las reglas del dinero que expone lo que Robert Tiyosaki es, cómo los ricos controlan la economía del mundo a través de Wall Street, las escuelas y el gobierno que apoya a todas estas entidades. Robert Tiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, cuyo primer libro de la ley de la serie ha sido el bestseller del New York Times durante seis años consecutivos. Hoy, Robert, ¿de qué es esta conspiración? Dices que hay unas cuantas personas que manejan a todos como si fuéramos títeres. ¿Qué pasa? Bueno, a mí me gustaría que no fuera cierto, pero yo he estudiado esta crisis desde el 83 y podía ver que iba a ocurrir desde entonces. Quienes siguen las reglas viejas como trabajar, ahorrar, no tener deudas, vivir por debajo de sus medios e invertir en el largo plazo en portafolios mixtos y fondos mutualistas, van a quedar sin nada. Pero quienes consideran una segunda oportunidad en el cuadrante B o I, quiero presentarles a mi querida esposa Kim, porque los cuadrantes B e I no son para todo el mundo. Pero aquí está la mejor tomadora de decisiones y nuestra mejor decisión, bueno, para mí la primera fue casarme con ella hace 30 años. Cuando conocí a Kim, ella era empleada en una agencia de publicidad, pero como la mayoría, queríamos llegar al cuadrante B, en una red de mercadeo. Bueno, en un principio yo no sabía cuáles eran las opciones, porque siempre estuve rodeada de empleados. Después conocí las redes de mercadeo cuando trabajaba en la publicidad y dije, esta podría ser una buena idea para comenzar a entender qué significa ser el dueño de negocio. Fue representante de una red de mercadeo y fue para mí una maravillosa experiencia de aprendizaje de lo que se requiere para ser emprendedor, porque había que vender y no tenía dinero. Y me tuve que ser muy creativa sobre cómo iba a vender, porque por supuesto, como para muchas redes de mercadeo, vas con familia y amigos, pero esto se agota muy pronto. Entonces, hacía reuniones en salones, clubes de acondicionamiento físico en Onolulu para poder seguir vendiendo y también tuve que aprender y ver qué funcionaba y qué no para vender. Fue una de las mejores capacitaciones de negocios. Y luego le podías enseñar a otras personas a vender. Claro que sí, aprendes muchas cosas sobre liderazgo. Por eso, las redes de mercadeo para mí fue una muy buena manera de descubrir que yo quería ser emprendedora. Por eso, cuando yo la conocí hace treinta y tantos años, decía, wow, esta mujer es hermosa, es inteligente y le encantan los negocios. Nos hicimos socios de negocios desde hace treinta años. Yo sin ella no estaría aquí. Ella y yo desarrollamos el juego de cash flow para quienes quieren saber si quieren ser inversionistas profesionales o inversionistas pasivos de los IKO, IKO, 104, etcétera. Sí, desarrollamos el juego de cash flow para enseñar a la gente cómo hicimos Robert y yo, qué hicimos para tener libertad financiera. Sí, recomendamos las redes de mercadeo para pasar al cuadrante B y también si quieren ser inversionistas. Estudié negocios en la universidad, pero tengo que decir, aprendí más de los negocios en las redes de mercadeo de lo que había aprendido en la universidad. Una vez, yo no gano dinero con una red de mercadeo. Yo tuve que aprender a vender. Tuve la fortuna de que me contrató la compañía Xerox. Fueron de las peores fuerzas rentas que tenía y hoy en día son de las número uno. Pero si no puedes vender, no puedes ser un emprendedor. No puedes vender porque no puedes lidiar con el rechazo. Y si no puedes lidiar con el rechazo, entonces no tienes cojones. Pero todavía más importante es que en las redes de mercadeo te enseñan a aprender y la mejor manera de aprender es como practicando, 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 practicando. Cuando trabajé en Xerox, si yo no vendía, me despedían. En las redes de mercadeo, si no vendes, trabajan contigo. Siguen trabajando en tu autoestima y en tu autoconfianza. Y cuando hacen eso, entonces suben tus habilidades de líderes porque tienes que ser uno. Por eso Álvaro aquí llegó. Yo no gano nada con Álvaro. Yo apoyo su trabajo. Él apoya el mío. Pero tenemos a Carlos aquí. Esta persona es de aquí de España. Carlos, por favor, habla un poco de tu negocio. Yo no sé nada de tu negocio, pero creo que es importante y es algo importante que tienes que decir. Arriba, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Una vez más, agradecer profundamente el gran trabajo que Robert Kiyosaki, por años, un gran genio, un gran maestro, ha venido trabajando en nuestras mentes para que tomemos conciencia de que los tiempos cambiaron. Una de las cosas que me decía mi pareja hace poco, Zulma, decía lo siguiente. Es que el sistema tradicional entrenó al ser humano. El sistema tradicional que no funciona, enseñó al ser humano para desconfiar de lo que sí funciona. Es como que estamos volviendo al origen. Pero solamente necesitamos trabajar en esto, en la mentalidad. Un nuevo conocimiento porque las reglas del juego cambiaron. Ahora, esto lo hemos escuchado, sí, pero ¿de qué serviría si lo dejamos en una teoría? Yo creo que a la teoría hay que darle vida, hay que llevarla a la acción. Porque sin una ejecución enfocada en crear un resultado, vamos a seguir en el mismo lugar. Si hay algo que me alegro, yo soy original de Colombia, y si hay algo que me alegro de este día, es que justo hay muchos latinos, personas de diferentes lugares del mundo. En mi caso personal, muy agradecido porque esta ha sido una escuela de aprendizaje increíble. Barcelona y España, Europa ha sido mi escuela, la mejor escuela de mi vida. Los últimos 10 años, los mejores. ¿Pero por qué? Porque estuve dispuesto, así como tú y como yo, hoy a aprender. Aquí tenemos muchos sabios entre nosotros. Hay muchos sabios. Todos sabemos muchas cosas, pero no todos sabemos todo. Raimond Salsó, un gran amigo también, un hombre que viene creando esta conciencia. Sí, 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 sí. Por favor, ese aplauso para nuestro amigo. Entonces, por eso, yo siempre digo, la gratitud es un principio, la lealtad es un principio, es un valor que no podemos negociar. Yo negocio lo que es negociable, pero nunca negociaré lo que no es negociable. Así como hablaban los asesores. Si Robert Kiyosaki no hiciera las cosas correctamente, ellos no se asociarían, no le ayudarían a llevar lo suyo. Pero cuando es un hombre con un mensaje claro, un mensaje legítimo, imparcial, además digo, ¿qué hay más sagrado que tener un conocimiento que nos llevó a la libertad que nosotros decir, ok, me implico y hago lo mismo? Más sagrado que dedicar la vida al servicio de las personas, poder nosotros implicar en ayudar a que la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro entorno, que le llevemos a cobrar, le ayudemos, le enseñemos a generar mil euros al mes, mil dólares al mes, luego dos mil, cinco mil, hacemos una planificación, un enfoque de crear resultados. Porque si no, una vez nos van a estar comparando, supuestamente, porque ese es el otro problema. Y aquí va un mensaje, yo sé que mi amigo de Perú sabe que nos hemos tenido que enfrentar a una industria que ha sido tipificada desde hace 50 y casi 60 años. ¿Cómo se tipificó? No ha sido evolucionada. Sin embargo, las personas tenemos necesidad de entender y evolucionar. Para que nos respeten, nosotros hemos de crear los resultados trabajando, enfocando en la persona. Porque nunca empresas hacen personas, personas hacemos empresa. No funciona de otra manera. Por eso hemos de conectar con la necesidad de la persona. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo haya sido el pasado? Me tienes sin cuidado. ¿Cómo es el presente? También no me interesa tanto. Lo que sí interesa es qué queremos hacer a partir de este momento y teniendo en cuenta las posibilidades del futuro. Esto es lo que interesa. Y todos nosotros, cuando entendemos, entonces, las prioridades. Yo cambié mis prioridades mentales gracias a Robert Kiyosaki por sus libros, por sus audios libros. Él me ha acompañado por diferentes lugares del mundo. Yo he visitado 70 países aproximadamente. Y siempre escuchándolo, siempre sintiéndolo, dándome cuenta de la importancia de restablecer este conocimiento, volver al origen. Porque cuando yo me puse a investigar sobre el conocimiento, me di cuenta de que se enfocaron tanto, tanto en especializar la parte del profesional descontentándose de lo más importante, de lo que es el carácter, de lo que es la actitud. Y nosotros hemos de recuperar nuestra actitud y nuestro carácter si queremos ser libres de verdad. Porque nadie nos pagará las cuentas. El mundo necesita líderes, hombres y mujeres con pantalones. Gracias, maestro. Yo voy a pedir un fuerte aplauso para Robert Kiyosaki, como él se lo merece, por favor. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Esta noche les voy a pedir que tomen el tiempo de hablar con Carlos y Álvaro para saber qué les pueden ofrecer. Sé que ambos los van a guiar para ser muy buenos emprendedores. Está bien cometer errores y les van a ayudar a levantarse. Ellos no hacen eso en Xerox. Ellos no lo hacen. Eso no se hace en la escuela. En la escuela, si cometes errores, eres un idiota. En los negocios, si te equivocas, estás despedido. En sus negocios, ellos te ayudan a levantarte otra vez. Entonces, esta noche, por favor, tómense el tiempo para hablar con ambos, para saber qué es lo que les dicen y si les agrada o no. ¿Verdad? Claro que sí. Sí, sí, sí. Y, como entrepreneur, algo que tenemos que entender, lo que hemos dicho cuando dije mi historia, es que hacer errores te hace más fuerte. Si sabes, si puedes obtener el aprendizaje, puedes aprender de eso. Gracias, Robert. Ya hablamos de las redes de mercadeo aquí, le enseñé las habilidades aquí. Ahora vamos a hablar de esta parte de aquí. A mí no me gustan las acciones, porque las acciones son manipuladas. Si les gustan las acciones, está bien. Yo no me opongo, pero como pueden ver, muchas personas que son inversionistas hoy en día están de este lado y le dan su dinero a personas que son inversionistas de verdad. Yo no invierto en fondos mutuos o ITS o cosas así, porque las cuotas son demasiado altas. Yo no puedo usar la deuda y los impuestos en ese caso están en contra mía. Aquí están Álvaro y Carlos, y aquí hay inversionistas en esta parte. Tenemos a Ken, por favor, ven. Yo invierto con Kenny porque él es un mejor inversionista que yo. Lo que hace mi esposa Kim es muy bueno. Sí, Kim es muy, muy buena. Kim siempre ha sido la que revisa los números y ve los tratos. Siempre. Cada que veo una oportunidad y se lo presento a Robert, de hecho llamo a Kim. Porque yo estoy más feliz de este lado. Kim está más feliz de este lado. ¿Tiene sentido? Entonces ella es muy buena en eso. Hoy ella está trabajando en el trato más grande de toda su vida. Kenny ya también lo revisó. Si lo puede cerrar, va a ser un gran trato. De cientos de millones. Por eso es muy bueno. Pero Kenny empezó con muy poco. ¿Cuánto fue? Mi primera propiedad era de 110 mil dólares. 110 mil dólares usé mi propio dinero como enganche. Mi primera propiedad era de 85 mil dólares. De 18 mil dólares. Pero tomé un curso de bienes raíces de tres días. Fue un curso muy bueno acerca de cómo no usar tu dinero para comprar propiedades. Les voy a mostrar los números rápidamente. La propiedad era de un pequeño condominio. De una habitación. Un baño. De 18 mil dólares. Estaba en la playa. Y la razón por la que el precio era tan bajo es porque el mercado había caído. Los inversionistas inteligentes siempre esperan que haya una crisis. Había una crisis en el momento. Yo tenía que ver 100 propiedades. Una vez que terminó el curso, era un curso de tres días. Tenía que ver 100 propiedades en 90 días. Y escribí un reporte de una página de cada una de esas propiedades. Como me dijo mi instructor cuando terminé ese curso. Eso fue, tenía 26 años yo. El instructor me dijo, tu educación comienza cuando empiezas a dar la clase. Cuando te vas de la clase. Tu educación empieza cuando te vayas de la clase. No ahora. Entonces, tuvimos la oportunidad, tienen la oportunidad de hablar con Carlos de Álvaro. Tómenla. Aprendan. Investiguen. No les cuesta dinero. Cambien sus ideas. Entonces, en esta parte de aquí, el instructor tenía que poner una inversión de cero pesos. De cero dinero. Nada de dinero. Muchas personas les van a decir, no puedo invertir porque no tengo dinero. Esa persona es un perdedor. Por favor, entiendan esto. Esto fue en 1974. El dólar acababa de salir del estándar de oro y todo empezaba a subir. Tenía que averiguar cómo comprarlo con cero. Y la razón por la que digo eso es porque muchas personas pobres, como el padre pobre, siempre dicen, no me alcanza el dinero. Sé que muchos dicen, bueno, a mí no me alcanza el dinero, no tengo dinero, tengo hijos, tengo trabajo, tengo que pagar deudas. Todas esas excusas son las que los hacen pobres. Si no cambian esa conversación en su cabeza, siempre van a ser pobres. Entonces, había como 32 personas en mi clase de tres días. Creo que nada más tres personas completaron el ejercicio. Vimos 100 propiedades. Escribimos un informe de una hoja. Y al final de los 90 días y ver las 100 propiedades, esta fue la mejor propiedad. Regresé con esa persona. Estaba en bancarrota. Estaba justo sobre la playa. Así, una playa bonita como esta de aquí. Le dije, me dijo, tengo que poner 2,000 dólares de enganche. Este es capital social. De nuevo, empezamos a hablar el idioma del dinero. Yo ya tenía ya el capital social. El banco me iba a prestar 16,000 en deuda. Ese fue el acuerdo. Ahora, yo ya tenía los 2,000 dólares en efectivo. Pero el ejercicio era que yo lo comprara con cero. Lo que hice fue que pagué esta propiedad con una tarjeta de crédito. Entonces, ahora, 100% deuda. Con ese 100% de deuda, gano 25,000 dólares al mes. Yo era un ser humano libre. Nunca volví a necesitar dinero. Si pueden ganar dinero sin dinero, eso se llama retorno infinito. Porque yo no puse dinero para ese negocio. Si hubiera puesto los 2,000 y ganara 25,000 dólares, ¿cuál sería mi retorno, Tom? Si esto hubiera sido mi dinero, mi retorno aproximadamente hubiera sido de 12%. Fácil. Por eso a mí me gustan los bienes raíces. Pero si lo puedo comprar con pura deuda, que es lo que hace Kenny, entonces nuestro retorno se hace infinito. Eso es una inteligencia financiera real. Así es como los ricos se hacen más ricos, usando la deuda. Desde entonces, Kenny y yo usamos deuda. ¿Les explicas eso? Bien. Como ya les mencionaba hace un momento, cuando llevas tu dinero al sistema de pensiones, y yo llego y le toco la puerta a los que manejan el fondo de pensiones, ellos me dan esto y esto. Así funciona. Porque lo que ellos quieren es que tu dinero trabaje. Por eso, las oportunidades son tan importantes. Porque este también podría venir de un banco, puedo ir y conseguir el dinero de un banco, porque los bancos a veces financian el capital social en forma de deuda. Simplemente es dinero. Puedes llamarle como quieras, pero puede ser un enganche de 100% en forma de deuda. Otra forma es que las compañías de seguros, como ya les mencioné, ¿cuántos de ustedes tienen pólizas de seguros de vida, por ejemplo? Muy bien. Entonces, cuando ustedes llevan su dinero a las pólizas de seguros, ese dinero se esperaría que estuviera ahí más adelante. Y también se invierte acá. También se invierte en la bolsa. Se invierte en muchas cosas diferentes. Pero las pensiones, los seguros, el dinero, los depósitos en los bancos, todo eso se tiene que invertir. A través de personas como yo. Entonces, una vez que entiendes que tu dinero, yo lo pongo a trabajar, al final de cuentas, realmente no importa si es en forma de deuda o de capital social, porque la realidad es que simplemente es el costo. ¿Cuál es el costo del capital y cuál es el costo de la deuda? Por eso, actualmente en los Estados Unidos, yo pido deuda, me endeudo al 4%. En España me dicen que es mucho menos. Entonces, si yo puedo pedir un préstamo al 1% aquí en España, por ejemplo, y la inflación es de 3 o 4%, entonces ya estoy ganando dinero. Porque compres lo que compres, va a crecer más que el costo del dinero que has pedido. Es un juego muy peligroso. Por eso les digo, estudien, vayan a cursos, busquen buenos mentores, buenos maestros. Generalmente, el capital social es un poco más caro que la deuda, pero no siempre. Entonces, es simplemente dinero. Puedes captar capital social de personas como Robert o como los que están en este grupo, o del banco, o de un fondo de pensiones, o de un fondo de seguros, no importa de dónde venga. Pero generalmente, el capital social es un poco más caro y la deuda es menos costosa. Pero actualmente, en España, me han dicho que puedes pedir préstamos a tasas muy, muy bajas. Ahora, tienes que asegurarte de que compras los activos adecuados, por supuesto, que generan flujo de efectivo. Ahí es donde entra en juego la educación. Pero si yo viviera aquí y pudiera pedirle dinero a los bancos a estas tasas, yo me endeudaría lo más que pudiera para comprar los mejores activos. En Estados Unidos, por ejemplo, como los precios son muy altos, eran muy bajos en 2008, 2009, 2010, cuando compramos muchas propiedades. Pero actualmente, esas propiedades ya tienen el doble de valor. Entonces, ahora todo en Estados Unidos, bueno, no todo, en la mayoría de las ciudades, ha subido mucho. Por eso, ahora compramos menos. Pero aquí hay muchas oportunidades porque los bancos son dueños de muchas propiedades. Por eso, en 2008, 2009, 2010, 2011, yo compré millones y millones de dólares de propiedades en los bancos. Como una compañía que lo está diciendo aquí. BlackRock. Es un fondo. Es un fondo que invierte por la gente que no sabe invertir. Pero bueno, BlackRock maneja el dinero de la gente como el de ustedes. Y de todos modos, lo hacen ellos. Eso es lo único que les digo. Nuevamente, lo que pasa es que hay que la gente muchas veces hace un negocio y pierde dinero en la primera ocasión. Sí, no es difícil pedir el dinero, pero tienes que asegurarte de invertirlo en propiedades que generan flujo de dinero. Pero hemos conocido a muchas personas que han trabajado con nosotros. Vemos 50 proyectos comerciales cada mes. Eso es lo que hacemos todo el día. Analizar negocios. Tenemos más dinero del que necesitamos, pero tenemos que encontrar una buena oportunidad y ser pacientes porque cuando se cae el mercado, tenemos que abrir bien los ojos y comprar lo más que podemos. Eso es mi opinión. Gracias. Bueno, lo que quiero yo decir es que cuando yo veo esto, veo un par de cosas. Uno, qué bueno tener un retorno de la inversión, pero lo que también veo son beneficios fiscales porque el gobierno quiere que Robert genere vivienda para la gente. Por eso le dan beneficios fiscales. Entonces aquí él podría ahorrarse unos 25, puede tener un flujo de 25 dólares mensuales, pero probablemente tenga otros 15 dólares mensuales en beneficio fiscal. Entonces el beneficio fiscal le genera más ingreso que de por sí ya era infinito, pero si aún él hubiera puesto estos 2.000 de capital social, tendría un retorno de inversión mucho más alto por los beneficios fiscales porque sin importar cuánto dinero ganes, lo que importa, lo importante es cuánto te llevas a la bolsa y al gobierno no te lo quedas. Y si yo hubiera comprado esa casa para mí, no habría recibido nada. Exacto. Si Robert viviera en la casa, no tendría los mismos beneficios fiscales que tiene si la pone en renta porque hay una diferencia entre una propiedad de inversión y la propiedad personal. Las leyes fiscales son diferentes para acá que para acá. Entonces yo vivo en un hotel y rento mis propiedades. Un aplauso, gracias. Entonces, Robert compró este apartamento y se lo va a rentar a un inquilino. Cuando rentas una propiedad que está a tu nombre a un inquilino, ¿en algún momento podría demandarte el inquilino? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si Robert tiene el título de la propiedad a su nombre personal y lo demanda a un inquilino, ¿qué podría quedarse? ¿Qué podría llevarse el inquilino? La propiedad, ¿cierto? ¿Pero qué más? Todos los activos que tenga Robert aparte de esa propiedad porque sus otras propiedades también están a nombre de Robert. ¿Pero qué pasa si establecemos una sociedad, una SA o limitada que sea la dueña de la propiedad, que esté escriturada a la propiedad y ir con las autoridades para que cuando alguien vaya con las autoridades a ver quién es el dueño y dice el dueño es una compañía. Es decir, el título está a nombre de la compañía. Cuando ese inquilino demande, ¿a quién va a demandar? ¿A Robert o a la compañía? A la compañía. Y además, si bien puede tener acceso aquí, ¿a qué es a lo que no van a tener acceso? A los otros activos de Robert. No van a poder poner las manos sobre ninguna otra propiedad que tenga Robert. Entonces, siempre, aún desde el inicio, aún cuando sea la primera oportunidad de negocios, utilizamos sociedades para proteger los activos. Eso es algo de lo que vamos a hablar mañana y pasado. ¿Cuántas sociedades tengo yo? Muchas. Robert tiene muchas compañías, muchas sociedades y está muy bien protegido, pero lo que pasa es que en un principio dices, voy a hacer el primer negocio, lo voy a poner a mi nombre y ya después hago lo de la compañía. Esto pasa mucho por todo el mundo. Lo primero que hay que hacer es dar ese paso. Al comprar la propiedad, hay que tener la sociedad hecha y ponerla a nombre de la compañía desde el principio. Por supuesto, hay que tener seguros, por supuesto, pero las compañías de seguros tienen un incentivo económico de no cubrir todos los reclamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ellos ganan más dinero cuando se niegan a cubrir un siniestro. Por eso tenemos que asegurarnos de que el título de la propiedad esté a nombre de la compañía para que el inquilino no pueda pasar de esa propiedad y llegar a otros activos de Robert. Un minuto. Comenten lo que acaban de aprender de lo que dijimos los tres. Ahora. Por favor, comiencen a cerrar. Chócala. Dile, eres muy inteligente y dense un aplauso. Gracias. Bien. Rápido. Mañana todos van a jugar cash flow. Esto es importante porque esto se llama un estado financiero. La gente que está del lado EIS o EIA de autoempleado no conoce estados financieros. Todos los que están del lado B. EI debe tenerlo. Por eso 99.99% de los que salen de la escuela no saben qué es esto. Por eso la gente es pobre. ¿Ok? Por eso Obama es un tipo pobre. Hillary es una mujer pobre. Son gente pobre que fue a buenas escuelas y ellos manejan el gobierno. Igual en su país que en el mío. Y eso es lo que no te enseñan. Pero aquí lo importante y Tom lo va a mencionar rápidamente es que aquí hay tres estados importantes de contabilidad. Porque si quieres ser rico del lado B e I debes conocer esto. Tom, ¿podrías platicarnos rápidamente? Una de las maravillas del juego de cash flow que van a ver mañana es que te enseña a pensar del lado B e I. ¿Cómo pensar ahí? Porque mira, si eres un empleado o autoempleado lo único que necesitas es el estado de ingresos. Ahí está cuánto dinero generaste y cuánto gastaste. Eso es lo que le dices al gobierno en tu declaración. Y ojalá por lo menos que sepas cuáles son tus gastos. Mucha gente no lo sabe. Pero bueno, ese es tu estado de ingresos. Pero lo que tienes que tener en el lado del cuadrante del dueño de negocio e inversionista tienes que tener la hoja de balance y también debes tener lo que se llama el estado del flujo de dinero de efectivo. Porque ese estado del flujo te indica de dónde viene el dinero y hacia dónde se va. Porque podría venir de deuda, podría venir de inversionistas, podría venir de haber vendido una propiedad. no necesariamente son ingresos, pero sí son flujo de dinero. Así que tienes que saber de dónde viene el dinero y hacia dónde se va. En el lado B e I se tienen que tener los tres en estos estados financieros y entenderlos y utilizarlos. La mayoría de la gente, empleados o autoempleados, nunca han aprendido estados, las hojas de balance y el estado del flujo de dinero. Cuando Kenny y yo vamos a un banco, esto es lo que mostramos. La razón por la que la gente no puede pedir dinero prestado es porque no tiene esto. Entonces, el flujo del cash flow es el único juego en el mundo que te enseña esto. Y van a tener la oportunidad de tener el juego, enseñar a su familia, amigos, a su negocio, jugarlo mil veces y comenzarán a pensar diferente. pero este, esta es la boleta de información más importante porque como dice mi padre rico, mi banquero nunca me ha pedido mis calificaciones del colegio, nunca me ha preguntado a qué colegio iba yo. Solo quiere ver esto y si yo tengo estos números fuertes, Kenny y yo podemos pedir todo el dinero que nos plazca, pero si no tenemos esto, nos van a dar una tarjeta de crédito y una hipoteca. Así es. Kenny, ¿quieres decir algo? Ayer platicaba con alguien exactamente sobre esto aquí en España y decían que